¿Qué es la capacitación de hoy? La capacitación de demanda, la prueba, todo eso va a venir ingresado por el abogado en el sistema CERCONEX. Ellos hacen la presentación, primero hacen la carga, completan todos los datos porque el sistema se presenta en todos los datos. Es muy riguroso en la carga, o sea, ahora permite identificar fácilmente, por ejemplo, al estar integrado el sistema con la base de datos de la FIP, del Registro Nacional de las Personas. permite validar que los datos ingresados sean correctos. Por ejemplo, si están demandando una empresa, ya con solo ingresar el número de quit de la empresa, ya pueden ver los datos completos, el último domicilio registrado, etc. Todo eso hace que la carga ya sea más completa desde el inicio y aparte elimina un laburo muy importante en los juzgados, que es el tema del ingreso de causas, que es bastante tedioso. La idea de esta puesta en marcha es arrancar en un principio con la dirección de renta, que tiene poco volumen, luego hacerlo extensivo a la municipalidad como lo redavia para que presenten más ejecuciones fiscales y luego ir abriendo el resto de los tipos de demanda y el resto de los abogados. O sea, primero arrancamos. Ustedes son el juzgado de ejecución, son los primeros dentro del Poder Judicial del Chubut a empezar a trabajar con la recepción de causas en forma digital. Justo hoy, Alejandro, digamos a nivelito, digamos esto que es importante destacar, hoy envió un correo electrónico a la jueza doctora de Villafañe, informando que, bueno, que se jubila. La doctora de Villafañe fue la primera que implementó en su juzgado el sistema Libra. O sea, que justo parece paradigmático que en el mismo momento que tenemos la recepción de causas en forma digital, se jubila la jueza, que fue la primera que implementó el sistema Libra en su juzgado. Bueno, en Libra, por suerte, el ingreso de causas es muy sencillo. O sea, ahora... Déjame mostrarle, Julio, cómo está el dato que cargó Renta. Si vemos Renta... Esta es la plataforma, digamos, vinculada un poco a Star Connect, que es lo que vería la gente de la oficina de la publicación de causas en la cámara, ¿no? Cuando Renta es cargó, se hizo el sorteo automático y quedaron estas dos causas sorteadas. Si vemos alguna... Acá vemos lo que decía Julio, ¿no? Todos los datos de la causa... La carácter, la fecha, los actores, ¿sí? La identificación de los demandados, ¿sí? Todos estos datos fueron los que se cargó desde el lado de Star Connect, o el lado de Renta. Y se aplicó la regla de sorteo, ¿sí? Y bueno, después podemos ver eso. Acá quedó vinculado al juzgado de ejecución 1, ¿sí? Secretaría número 2. ¿Sabes? Acá está el usuario, que es el abogado, que lo presentó. Del lado de Renta había dos usuarios. Un usuario que hacía la carga y después el abogado Miguel Díaz Vélez era el que hacía la presentación. Entonces, esta causa ahora está, digamos, disponible electrónicamente, pero lo que falta y lo que va a mostrar Julio ahora es cómo tomarla desde el juzgado para inyectar la Libra y a todo lo que viene después con Star Connect con la publicación y nada más. Dale Julio, seguí vos. Bueno, para que activo el compartir contenido. Bien. Entonces, ahora en Libra, al momento que ustedes van a ingresar a una causa por el botón nuevo, van a ver que se abre un nuevo asistente. Este asistente les permite a ustedes tomar, por un lado, las causas que ya estuvieran sorteadas y asignadas al juzgado. Por ejemplo, como yo estoy ahora en el juzgado de ejecución, lo que yo veo acá son las causas que están sorteadas y asignadas al juzgado. Ahí vemos que figuran sorteadas esta causa, esta referencia. Si este es un número único, que se le asigna una causa de una vez sorteada y lo va a seguir durante toda la tramitación dentro del Poder Judicial de la provincia del Chubut. Vamos a ver entonces que esta causa fue sorteada, si hoy asignada a la Secretaría 1, cuando le ingresaron, que objetó el proceso, sí que carátula es la que propone el sistema del ingreso. Si yo tuviera que ingresar una causa de las que no está sorteada, siempre tengo un ingreso manual y acá me abre el asistente como lo están utilizando habitualmente. Si entra, por ejemplo, sucesión, otro tipo de ejecución, ponen ingreso manual y quedan en esa opción. Por ejemplo, si yo ahora quiero tomar esta causa, lo único que tengo que hacer es tildar ahí y apretar el botón ingresar. Yo no lo voy a hacer para que esto lo puedan hacer ustedes desde el juzgado. Pero si yo quiero, por ejemplo, tomar estas dos causas, oprimos el botón ingresar y a partir de ahí lo que hace Libra es tomar todos los datos del sistema de presentación de causas y cargarlos en Libra. Van entonces, le va a cargar la carátula, la secretaría, el objeto del proceso, las partes, los escritos. Todo eso más o menos demora entre 5 y 10 segundos por causa, dependiendo más que nada del tamaño de los escritos presentados, porque acuérdense que eso lo tiene que bajar desde el sistema de presentación de causas. Así que más o menos entre 5 y 10 segundos por causa, van a tener registradas las causas en el sistema. Y listo, una vez que los ingresó, ya les asigna número de expediente y quedan registrados dentro del sistema. Ustedes la van a ver después. Acá en el reporte de expedientes ingresados, las causas ingresadas le van a figurar como una más, como si lo hubieran cargado a mano. ¿Sí? O sea, como verán, el procedimiento es muy sencillo, nuevo. ¿Sí? Acá va a contar, dice, a ver qué causas tengo sorteadas y todavía no están ingresadas. Entonces acá me muestra, son estas. Yo quiero ingresarlas, con el sistema de presentación de escritos, les digo cuáles quiero ingresar, y botoncito verde, ingresar. Ya está. Y con eso queda procesando un ratito y los carga en el sistema. ¿Qué pasa? Supónganse que ahora la causa está ingresada, pero ocurre que por alguna razón, no sé, el juez se excusa, lo recusa, lo que fuera. Hay ahora en el menú tareas una opción que dice envío de la causa a la oficina de adjudicaciones. Acá lo que van a hacer es indicar el número de expediente. ¿Sí? Voy a poner cualquiera, ¿eh? Y no voy a poner... Pongo un número de expediente y a continuación indico por qué motivo lo estoy devolviendo a la oficina de adjudicación. Por ejemplo, tengo una recusación sin causa, ¿sí? Acá puedo poner más detalles. Sí, por ejemplo, porque, no sé, el abogado me recusó, entonces directamente cargo esa recusación sin causa. O puedo poner el detalle de recusación con causa, o que tengo una incompetencia, lo que fuera. ¿Sí? Cuando yo empiezo a finalizar, esta causa ya queda como fuera del juzgado, o sea, ustedes ya no les figura más como una causa despacho o en letra, y queda esperando, en el caso que sea una de estas causas ingresadas por el sistema de ingresos de adjudicación, queda esperando que la oficina de adjudicación de causas haga el siguiente sorteo o lo asigne, establezca algún criterio para asignar esa causa a otro juzgado. Y ya está. Digamos, no hay otra tarea más para hacer dentro del Libra. O sea, dentro del Libra, el proceso es muy sencillo. A partir de que la causa quede ingresada, entonces ya al tener un número expediente, la causa esa pasa a ser con ex, todo lo que provean ustedes va a ser incorporado a la causa, como venían haciendo hasta hace poquito. O sea, todo lo que hemos suplido ahora es, toda la carga manual que se realizaba de las causas, ahora se realiza en forma automática. Y con eso ya está. Digamos, no tenemos más nada que hacer. Entonces les decía cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer desde la Secretaría en este momento. Primero que nada, vamos a pulir todo, digamos, tratar de detectar algún inconveniente en el sistema si se produjera, digamos, producir los primeros ajustes, si hubiera algún tipo de problema, por ejemplo, con el tema del sorteo, si no estuviera balanceando bien las asignaciones, si no estuviera, digamos, si no estuviera procesando bien. Hasta ahora, por ejemplo, hoy comentaba Alejandro, el doctor Díaz Vélez, le decía que él ingresó las causas en no más de 10 minutos. O sea, con una capacitación mínima, él pudo ingresar sin ningún tipo de problema la causa que tenía que ingresar dentro del sistema. O sea, para los abogados, realmente es un sistema que tiene muy poca fricción, no genera inconvenientes. La mayoría de la gente que lo ha visto dice que es muy fácil de operar. Y para ustedes, bueno, o sea, como verán, es bastante sencillo. Yo les decía, en modo de chiste a Alejandro, ahora ingresar una causa son dos clics. Es decir, ¿cuál causa quiero ingresar? Y apretar el botón verde. Y es así. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Este caso que le decía Julio de arrancar con renta es justamente para nosotros lo importante por un tema de acomodar todas las reglas porque involucra un montón de sistemas, digamos, y la coordinación con la Cámara y la Oficina de Adjudicación, ¿no? Así que son un montón de sistemas que se están integrando. Entonces, también, un poco más con Laura, la idea era que rentas nos permitirá poder hacer pruebas y evaluaciones sin tener a todos los abogados y todos los organismos bajo este sistema.